¿Qué es la asignación? Estoy muy contenta por haber recibido la asignación, por el hecho de que es una ayuda económica. También es un compromiso para los padres, más para la madre, el tener que llevar al chico a la salita para tener un control médico y que tengan el colegio asegurado. Por el hecho de estar en la escuela y estar en la salita, recibir la asignación. Es un beneficio que ayuda económicamente para todos, más para el niño que para la familia en realidad. Yo tengo seis hijos, cinco son menores, entonces eso me beneficia también en el hecho de haber podido, con la edad que tengo, haber podido conseguir un trabajo, porque no tenía trabajo, pero gracias a las cooperativas ahora tengo un trabajo digno y al ser monotributista social, puedo cobrar la asignación, que es un derecho que tienen todos los niños. A mí me ayudó mucho, porque puedo decir que puedo contar con algo, le puedo dar algo a los chicos, ponerle de comprar una zapatilla, decir, bueno, te puedo ir y comprar, porque lo tengo. Me vino re bien y me parece que está bien, porque también es un derecho de los nenes y también tenemos la obligación de llevarlo al médico de su escuela y me parece muy bien. Tengo dos nenes y soy madre soltera, así que me vino bien y me ayuda un montón, así que para mí está muy bueno y es un derecho y está bueno. Yo tengo una nena de tres años, o sea, yo hace tres años que me separé, o sea, nació y al año, bueno, no daba más la relación. Empecé a entrar a las cooperativas, empecé a trabajar y gracias a eso, la verdad que me ayudó bastante. Adquirí lo que sería la asignación universal por hijo, lo cual, gracias a Dios, hoy en día, puedo pasar, puedo pasar el mes, puedo mantenerla a ella, darles los gustos mientras, digamos, me alcance, pero creo que sería peor no tener absolutamente nada. Soy madre soltera, por supuesto, así que, bueno, no, para mí es, digamos, es un derecho y es algo que la verdad que ayuda a muchas mujeres.